Maturana se llamaba el hombre Anda cantándole al monte con toda su tierra adentro Anda cantándole al monte con toda su tierra adentro Andando por esos montes en Salta se ha vuelto achero Si va a voltear un quebracho llora su sangre primero Si va a voltear un quebracho su sangre llora primero Chilenito, ay, desterrado En el vino que lo duerme dolido llora su pago En el vino que lo duerme dolido llora su pago Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba Y que en el humo iba ardiendo machadito maturana Y que en el humo iba ardiendo machadito maturana ¿Qué será de ese hacherito? De ese que no ha sido nada Lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba Lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba Chilenito, ay, desterrado En el vino que lo duerme dolido llora su pago En el vino que lo duerme dolido llora su pago